Con mucho orgullo anunciamos la puesta en marcha de la herramienta Autodiagnóstico Digital Avanzada República Dominicana. ADRD es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana con el apoyo técnico del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. ADRD tiene como objetivo dotar a la industria dominicana de un instrumento gratuito, moderno y de calidad que permita a las industrias de manufactura local evaluar su nivel de madurez con relación al paradigma de la industria 4.0. Al realizarse este autodiagnóstico, las industrias de manufactura local del país podrán conocer el nivel de prioridad, necesidad, impacto y utilidad de los diversos habilitadores digitales en su industria. Los resultados de esta herramienta servirán de base para una necesaria reflexión, por un lado del propio Estado en su rol de hacedor de políticas públicas y por el otro lado para las propias industrias.